¿Qué es José Manuel Galán? Mi nombre es José Manuel Galán, mi formación es en Ingeniería Industrial, fundamentalmente mi especialidad es en el área de Organización Industrial y actualmente soy profesor titular en la Universidad de Burgos. Ser generoso y cooperar con los demás no solo es bueno desde un punto de vista ético, sino que además en muchos contextos es bueno desde un punto de vista egoísta. Es lo mejor que puedes hacer, porque puedes capitalizar esa cooperación en términos de reputación que luego paga. El objetivo fundamental de ese trabajo era tratar de entender cómo condicionan los recursos y la presión que se ejerce sobre ellos, si son abundantes o disponibles o no, en las prácticas cooperativas que tienen lugar en cazadores-recolectores. Ese es el objetivo fundamental del trabajo. Nos juntamos un conjunto de personas de diferentes áreas de conocimiento y creamos un modelo, una abstracción de qué es lo que está pasando en la realidad, que seamos capaces de entender. Pero la realidad es tan compleja que nos es difícil, pues vamos a abstraerlo. Vamos a eliminar aquellos detalles que consideramos que no son relevantes para el problema. Incluso otros detalles que sí que son relevantes, pero que no afectan al mecanismo, a la pregunta en la que tenemos interés, pues los vamos a eliminar también. Vamos a introducir una población, que van a ser los cazadores-recolectores, que tienen que tomar decisiones respecto a un recurso que pueden obtener o no de acuerdo a un proceso aleatorio. ¿Por qué? Porque los cazadores-recolectores no siempre obtenían el recurso. No siempre encuentras las frutas que quieres, a veces tienes suerte y encuentras una ballena varada o un banco de sardinas o el animal que vas a cazar, pero otras veces no. Encontrar recursos es algo que no está garantizado. Por eso vamos a implementarlo como si fuese un proceso aleatorio. Y además no tienen una tecnología suficientemente buena como para almacenar el recurso. Lo que no consumas en el momento dado, pues si imagina que consigues una ballena que está varada allí, lo que no consumas en unos días, una gran cantidad de carne se te va a pudrir. Tienen que tomar decisiones en dos aspectos. Primero, si encuentran un recurso, si lo consumen en su totalidad o no. Y si no lo consumen en su totalidad, si se lo ceden a otros. Puede ser, se lo cedo a gente que cedió mucho, a gente que no cedió nada, a no me importa lo que cedió otra gente, etc. Y vamos a simular el sistema. Vamos a hacer que aquellas estrategias, aquellos individuos que siguen unas estrategias que tienen más éxito, se reproduzcan más. Lo que sacamos de este trabajo, la conclusión, es que salvo dos casos extremos, cuando la presión es muy baja y entonces prácticamente cualquier norma de cooperación es válida o de no cooperación, o cuando la presión es muy alta y entonces existe un ratio de innovación muy alta, ninguna estrategia permanece y podemos pensar en migraciones, en ruptura de grupos, podemos pensar en infanticidio, todas estas técnicas que tienen algunos cazadores-recolectores en situaciones de crisis extremas. Pero para el mayor rango de parámetros, para las situaciones más habituales en las que hay presión por sobrevivir, pero no es extrema, pero existe, lo que encontramos es que el patrón, lo que ocurre siempre, es que la población va a cooperar, va a cooperar hasta un punto en el que su supervivencia individual quede garantizada. Yo encuentro un recurso, consumo parte del recurso para garantizar mi propia supervivencia, pero a partir del punto en el que ya no tengo una ventaja adicional por consumir más, es mejor ceder a otros el recurso, avisar a otros y dárselo. Y además no a cualquiera, sino a aquellos que más cedieron en situaciones anteriores. Se crea de forma autónoma, el sistema se autoorganiza en un mecanismo de reciprocidad indirecta. La reputación pasa a ser importante y aquellos que tienen mejor reputación van a compensar el riesgo de no encontrar recursos porque otros se lo van a ceder, porque tú se lo cediste previamente. En reciprocidad indirecta, igual yo coopero contigo porque yo te he visto cooperar con otro. Yo sé que tú tienes una reputación porque has cooperado con otros, o te he visto yo directamente, pero no es que coopere porque has cooperado previamente conmigo, sino porque eres un cooperador en general. Hay cooperación en primates, en primates ya hay niveles de cooperación muy importantes. Aunque es verdad que la reciprocidad indirecta es uno de los mecanismos de cooperación más propios de los humanos porque requiere un nivel cognitivo alto. Tienes que ser capaz de identificar el proceso de cooperación y además de recordarlo para utilizarlo de forma estratégica. Con lo cual es un mecanismo difícil. Hay otros mecanismos que promueven cooperación, por ejemplo la reciprocidad directa, que no requieren un nivel de cognición tan alto como la indirecta. Al final, basar las decisiones en reputación exige un nivel de cognición muy alto. Básicamente lo que este efecto de cooperación consigue es reducir el riesgo de no tener recurso. Intercambias excedente, excedente que no es tan relevante porque el recurso tiene rendimientos marginales decrecientes, porque no eres capaz de almacenarlo, por reducir riesgo. Y eso estabiliza las probabilidades de cooperación y las aumenta a nivel poblacional de forma muy, muy, muy importante. Lo que hicimos en el trabajo es probar las simulaciones y probar los resultados bajo diferentes niveles y diferentes tamaños de población. Y luego utilizar técnicas de Big Data Machine Learning para ver cómo influyen los resultados cuando cambias la población. Y la población no determina los resultados prácticamente nada. Es un mecanismo que no se ve apenas influenciado por el tamaño. Consideramos cada elemento de la población, cada individuo, como una unidad familiar. No llegamos al nivel de detalle de agente computacional individuo, sino es agente computacional unidad familiar. Aunque en prácticas de sharing, cuando estás luego en detalle, el género influye. O sea, hay prácticas de sharing donde es la mujer quien reparte, en otros casos en los que no, en otros casos donde es el cazador que caza la pieza. O sea, todos esos factores luego a un nivel de detalle más concreto influyen. Pero el nivel de abstracción de este trabajo no incluye esos detalles. Nosotros trabajamos con los datos que aporta la literatura científica sobre cazadores-recolectores, que nos vienen dados por nuestros colaboradores, que son arqueólogos y sociólogos. Los datos que ellos manejan dependen muchas veces de las culturas. En algunas se conocen más, en otras menos. Pero bueno, ya existen varias bases de datos que intentan reunir y concentrar todo lo que se conoce en arqueología, antropología, etcétera, de forma unificada, para poder hacer estudios cross-culturales. Este trabajo estaba enmarcado dentro de un proyecto de investigación de mucha envergadura, que era el proyecto Simulpass, dentro de los proyectos del Ministerio, de los proyectos Consolider, y es un proyecto que ha llegado a durar siete años. Participamos más de 80 investigadores, 11 grupos de investigación diferentes, gente de física, de matemática, de ingeniería, de computer science, de inteligencia artificial, grupos de arqueología, sociología. Y luego, en concreto, este artículo es sobre teoría de la cooperación. Y la teoría de la cooperación es uno de mis intereses investigadores fundamentales, con lo cual esos dos aspectos son los que han marcado que me involucras en él. Trabajar en entornos interdisciplinares es una suerte. Es una suerte porque estás confrontando tus propias ideas constantemente por otros expertos que tienen una perspectiva muy diferente, con lo cual los trabajos en general mejoran mucho. No solo en nuestra parte, que es más formal, te aíslas en la parte conceptual, más de teoría de juegos, más de matemática, sino que siempre hay gente que te está poniendo un contexto, lo cual enriquece muchísimo la investigación. Y es que además lo hace mucho más divertida, con lo cual es perfecta la experiencia. En los dos primeros años, entendernos con gente de humanidades, ciencias sociales y demás, era muy difícil, porque vienen de culturas científicas muy diferentes y la comunicación es muy complicada. El que entendemos cada uno por formalizar, que entendemos por modelo, que entendemos por una pregunta científica, a veces no es lo mismo. Y llegar a superar esa barrera, pues no fue fácil, nos llevó igual un año y medio, dos años. Por suerte, como estábamos en un proyecto de largo plazo, pues superada esa barrera, ahora mismo tenemos una colaboración estable y trabajamos mucho juntos y esa barrera está completamente superada. Ya funcionamos de forma muy fructífera y bien. Pero la barrera está ahí. No es fácil comunicarse. Es que hablábamos y no nos entendíamos. Esta investigación es investigación básica y, claro, saber quiénes van a ser los beneficiarios finales de la investigación básica no es nada fácil. Yo a veces pienso en los primeros investigadores en teoría de la cooperación, con sus primeros resultados, la resolución por reciprocidad directa, etcétera, la identificación de ese mecanismo como mecanismo que promueve la cooperación, etcétera. Luego se utilizó ese mecanismo para tratar de coordinar el proceso de desarme entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 80. Y probablemente ellos no tuviesen, cuando hacían esa investigación, en mente que esa podía ser una de las aplicaciones que tenía el trabajo. Y yo creo que en investigación básica esto es general. O sea, muchas veces hacemos investigación por responder a una pregunta científica que tiene interés, pero las aplicaciones posibles de esa pregunta, pues igual ni te las has planteado. No es lo que nos mueve. La verdad. Aunque, bueno, en este caso específico, bueno, pues este resultado, o sea, nos ayuda a entender mejor cuáles son los mecanismos que promueven y sostienen la cooperación, al menos en contexto de cazadores-recolectores. La reputación es un aspecto fundamental. O sea, el que nosotros colaboremos, muchas veces no simplemente por colaborar, sino porque sabemos que si colaboramos y nos ven colaborar, las posibilidades de que alguien coopere con nosotros, el valor de la reputación es fundamental en las sociedades actuales. Queremos que la gente nos vea como cooperadores. Desde la búsqueda de una pareja, el ser una persona generosa, en general paga más que no serlo. Y además tenemos también, o sea, cedemos recursos de forma voluntaria, porque sentimos que es lo que tenemos que hacer, a causas, participamos en ONGs. Así que tenemos mayores opciones de almacenaje que los cazadores-recolectores no teníamos, pero incluso así tenemos una propensión a la cooperación muy alta. Toda la especie humana está influenciada por los niveles de cooperación de forma abrumadora. Pero también es verdad que en las sociedades actuales actúan muchísimos otros mecanismos a la vez. No solo está actuando la reciprocidad indirecta, sino que tenemos un montón de mecanismos a la vez funcionando. Con lo cual, pues bueno, tiene aplicación, pero es limitada. Hay otros muchos mecanismos que hay que entender para saber qué es lo que está pasando en una sociedad tan compleja como la actual, que a niveles de complejidad respecto a los cazadores-recolectores, pues es otra escala, completamente diferente.